Buenas noches con todos. El día de hoy nos hemos reunido para hablar de un tema que a toda la humanidad, desde tiempos inmemoriales, siempre ha cautivado, inclusive hasta la actualidad. Estamos hablando del tiempo. ¿Y cuántos de nosotros de repente hemos sentido que el tiempo pasa tan rápido que como si se nos escurriera entre las manos? De repente hace unas semanas o hace unos meses pensábamos, estamos iniciando un nuevo año, con todas las expectativas de un nuevo comienzo, pero ya estamos noviembre, fin de año. Y en un santiamén se nos pasó el año. ¿Cuántos de esos propósitos con los que iniciamos hemos podido realizar hasta el momento? ¿Nos hemos puesto a pensar de repente en eso? ¿O por el contrario, cómo a veces sentimos esa necesidad de querer detener el tiempo? Muchas personas cuando les preguntan por la edad, ya casi instintivamente se la rebajan. Cuando va pasando el tiempo ya uno no quisiera que el reloj siga marcando las horas, como dice la canción. O ya algunos hasta recurren a la ciencia para evitar frenar ese imbatible avance del tiempo, para que no les arrebaten la tan preciosa juventud. Entonces para nosotros el tiempo es algo que constantemente va a estar presente en nuestras vidas y en nuestras preocupaciones. Y no solamente el transcurrir, sino también lo corto, lo breve que puede parecernos. A veces quisiéramos estirar el tiempo, tener un poco más de tiempo para hacer las cosas que tanto deseamos hacer. Cuando nos despertamos, no quisiéramos todos cinco minutitos más para descansar. O de repente veo varios jóvenes estudiantes, le piden cinco minutos más al profesor para terminar el examen. O los que ya están en etapa de trabajar, una hora más para terminar mis pendientes y poder salir a tiempo del trabajo. Los que tenemos hijos, un tiempo más para pasar con mis hijos. ¿Cuánto no quisiéramos eso? O ya los que van avanzando más en edad, también no quisieran más tiempo para poder lograr aquellas metas, aquellos sueños que cuando eran jóvenes se habían propuesto y cada vez ven más lejanos y que no los pueden quizás conquistar todavía. O quizás abrazar o estar más tiempo con ese pariente, con ese ser querido, que quizás ya no vamos a volver a ver nunca más. Entonces esta relación con el tiempo, que a veces nos resulta un tanto tirante, un tanto frustrante, no es la primera vez en la historia que se nos ocurre ahora a nosotros, ¿no? En una época con tanta tecnología, donde todo es cada vez más veloz, tenemos un internet cada vez más rápido, mensajes que nos llegan al instante, pero siempre sentimos esa necesidad de tener más y más tiempo. ¿Por qué será? Bueno, estas preguntas, como les digo, no son nuevas, sino que hace ya casi dos mil años se las hizo también un filósofo estoico llamado Seneca, que escribió una obra llamada De la Brevedad de la Vida. Y en esta nosotros vamos a encontrar algunas lecciones, algunas enseñanzas que nos pueden servir para responder a la pregunta que nos trae el día de hoy, y es justamente saber si el tiempo es nuestro aliado o nuestro enemigo. ¿Ustedes qué piensan o cómo lo ven? Es un aliado, ninguno, ni aliado ni enemigo, neutro, relativo, dicen otros. Muy bien, entonces vamos a compartir a lo largo de esta charla, de esta breve charla, unas cuantas ideas que nos compartió Seneca, y la primera, quizás la más importante a la que él nos va a invitar es a reflexionar sobre el uso que hacemos de nuestro tiempo. Decía Seneca, si algún amigo o algún conocido se nos acercara a cada uno de nosotros y nos pidiera una gran cantidad de dinero, lo pensaríamos mucho antes de entregárselo, ¿no? Por más de repente que sea una persona de mucha confianza. Pero cuando hablamos de nuestro tiempo, que quizás es el recurso más valioso que tenemos, lo perdemos casi sin que nos lo pidan, ¿no? Casi de manera inmediata, como es algo que quizás no es tan material, tan tangible, nos parece que es algo que en algún momento podemos recuperar. Pero vamos a ver lo que nos dice Seneca al respecto, ¿no? Acá tenemos algunos extractos donde él nos dice, ¿no? El tiempo que tenemos no es corto, pero perdiendo mucho de él, hacemos que lo sea. Y la vida es suficientemente larga para ejecutar en ella cosas grandes, si la emplearemos bien. Lo cierto es que la vida que se nos dio no es breve, nosotros hacemos que lo sea. En pocas palabras, no es que tengamos poco tiempo, sino que lo perdemos ya descaradamente, ¿no? Y justo reflexionando sobre esta idea, estaba revisando un estudio que han hecho a nivel global, a nivel mundial, justamente sobre este uso, la tendencia que hay ahora con la tecnología, de cuánto tiempo nosotros usamos, o gastamos, mejor dicho, en las redes sociales, ¿no? Creo que todos actualmente usamos celulares, ya nadie está exento de estar conectado a alguna de estas redes sociales. Y decían que en promedio, ¿no? En promedio, gastamos dos horas y media al día en las conexiones a las redes sociales, sea cual sea la que usemos. Dos horas y media. Habrá el que esté por encima de esto, ¿no? Porque ese es el promedio. Si lo llevamos a un año, son 38 días de nuestro tiempo que se van en interminables pasos de repente, a veces de ver contenido intrascendente o sin siquiera ver nada, ¿no? Simplemente pasando el dedo por la pantalla. 38 días que quizás nos ayudarían a lograr aquel hábito que tanto deseamos lograr, pero que siempre decimos, ya para mañana será, ¿no? O ya el próximo año. Pero, como dice Séneca, ¿no? Si reflexionáramos, si tomáramos conciencia de verdad en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, quizás no lo gastaríamos tan libremente, ¿no? ¿Qué otra idea que nos comparte? Séneca en su obra va a hablar o va a referirse a un tipo de personas a las que él va a llamar los ocupados o los atareados. Ahora, mucha gente de repente conocen, no sé si a ustedes les pasa, que nos parece que siempre estamos ocupados haciendo algo, ¿no? De repente queremos reunirnos con alguien, no tengo tiempo. Ese famoso, no tengo tiempo para hacer tal o cual cosa porque siempre tengo la agenda ocupada, o siempre estoy haciendo algo. Entonces, Séneca nos dice, ¿no? Que muchas veces nos ocupamos en cosas que en realidad son irrelevantes o intrascendentes. No porque no requieran darles un tiempo, una dedicación, sino porque en realidad no nos aportan a nuestro crecimiento. Acá, por ejemplo, él nos dice, ¿no? ¿Cuánto tiempo te han quitado el vano dolor, la ignorante alegría, la hambrienta codicia y la entretenida conversación? Y viendo lo poco que a ti te has dejado de ti, juzgarás que mueres malogrado. O sea, ¿cuánto tiempo nos roban otras actividades, otras personas? ¿Y cuánto poco de ese tiempo nos queda para nosotros mismos? Como dirían los estoicos, aquello que es en lo único en lo cual nosotros podemos ejercer algún tipo de acción. Aquello que depende de nosotros. ¿Qué es lo único que depende de nosotros? ¿Depende de nosotros la opinión de los demás? Lo que digan los demás, lo que quieran los demás. No, lo único que depende de nosotros son nuestras emociones, nuestros pensamientos, cómo afrontemos la vida. Eso es lo único que depende de nosotros. Y muy poco de nuestro tiempo lo invertimos en reflexionar sobre ello, en ponernos a pensar qué plan de vida quiero construir. Quizás sería un buen ejercicio que cada semana dediquemos un momento de nuestro día, de repente el fin de semana, el domingo, a planificar cómo quiero vivir mi próxima semana. ¿Cuántos hacemos de repente ese ejercicio de planificar nuestra vida? Planificamos otras cosas, el trabajo, los estudios, las necesidades muy básicas de repente, lo que voy a comer, lo que me voy a poner de vestir, pero cómo quiero vivir. ¿Qué quiero para mi vida? A eso es a lo que Séneca apunta. Y otra idea, ¿no? El hombre ocupado en ninguna cosa tiene menor dominio que en su vida, por ser dificultosísima la ciencia de vivir. O sea, alguien que está constantemente llevado de un lado para otro, ajetreado, como decíamos, con la agenda totalmente ocupada, donde ya casi no tiene tiempo ni para pensar, obviamente no va a tener ningún control sobre su vida, ¿no? La vida lo va a llevar de un lado para otro y se va a estar constantemente preocupado y preguntando, ¿no? ¿Por qué me pasan las cosas a mí? ¿Por qué me sucede tal o cual situación desagradable? Bueno, es justamente por eso, ¿no? Dice Séneca, estamos demasiado ocupados haciendo otras cosas, menos viviendo de verdad. Y lo que dice al final de esta última frase también nos lleva al siguiente punto, ¿no? Que es difícil la ciencia de vivir. ¿Ustedes creen que para vivir tenemos que aprender? Mucha gente vive casi en automático, ¿no? Como si necesariamente ya por el hecho de venir a la vida, ya uno viniera cargado con todo un software, con toda una serie de conocimientos para resolver todas las situaciones de la vida, ¿no? Pasamos toda la vida aprendiendo cuestiones técnicas, del trabajo, que son muy útiles, eso sí, pero ¿cuántos nos preocupamos por aprender a vivir mejor? ¿O a quién le preguntamos también, no? Entonces, Séneca acá nos va a dar una segunda idea importante y es que la búsqueda de la sabiduría o la filosofía, ¿no? Porque la filosofía es búsqueda de la sabiduría, alarga y enriquece nuestra vida. Ahora, ¿por qué va a decir esto, no? ¿A qué se refiere con esta idea? Dice acá, Sólo gozan de la quietud aquellos que se desocupan para admitir la sabiduría, y sólo ellos son los que viven. Porque no sólo aprovechan su tiempo, sino que le añaden todas las edades, haciendo propios suyos todos los años que han pasado. O sea, ¿qué está haciendo aquella persona que busca saber, que busca aprender a vivir mejor en este caso? Está añadiendo a su vida toda la experiencia de todos los filósofos, los grandes sabios de la humanidad, que ya han pasado por esas situaciones que nosotros ahora estamos enfrentando. No somos los únicos o los primeros que nos duele la separación o la muerte de un ser querido, por ejemplo. O sea, ¿cuántas personas a lo largo de la historia ya han pasado por eso? O no somos las primeras personas, de repente, que nos hemos quedado sin trabajo. O que hemos tenido dificultades económicas. O que hemos pasado por una enfermedad. Entonces, ¿cómo afrontaron estos problemas otras culturas, otras realidades en otros tiempos, otros sabios que ya han escrito sobre estos temas? Tendríamos que recurrir a ellos para vivir de verdad, dice Seneca. Y una idea más sobre este punto. Y acaba de citar a una serie de filósofos, de sabios, dice, podremos disputar con Sócrates, dificultar con Carneades, aquietarnos con Epicuro, vencer con los estoicos, la inclinación humana, adelantarla con los cínicos. Y solo están detenidos en verdaderas ocupaciones aquellos que precian tener continuamente por amigos a Zenón, a Pitágoras, a Demócrito, a Aristóteles y a Teofastro. Ninguno hallará sus años antes de contribuirán de los suyos. Cita una serie de sabios a una serie de filósofos. Dice, la persona que de verdad quiere aprender a vivir, que quiere aprovechar su tiempo de verdad, va a darse ese espacio para poder entrar en contacto con la sabiduría de todos estos personajes, y muchos más, obviamente. Y ellos le van a aportar, le dicen, le van a aportar su tiempo. Esa sabiduría nos va a hacer a nosotros mejores también. Porque ya no es que vamos a partir de cero, como que tuviéramos que descubrir la pólvora cada vez que tenemos un problema, sino que ya tenemos una base, tenemos un conocimiento que nos ayuda a tener otra mirada, otra óptica, diferente de repente a la que siempre hemos tenido durante toda nuestra vida, o a la que solamente nos hemos acostumbrado a ver en nuestro entorno. De repente solo conocemos un tipo de realidad, solo conocemos un tipo de persona, un tipo de amistad, un tipo de amor, un tipo de justicia. ¿Qué otras formas, qué otros pensamientos, qué otras ideas pueden aportarnos a nuestra vida para enriquecerla? Tendríamos entonces que recurrir a los sabios, a los filósofos de la antigüedad para aprender de ellos. Y una tercera idea que también nos podemos extraer de esta obra de Seneca es que podemos alargar el tiempo, que es justamente con lo que él empieza en su obra. A él le preguntan, ¿la vida es breve? ¿el tiempo es corto? No. Él dice, ¿podemos alargarlo cómo? Integrando nuestro pasado, presente y futuro. ¿A qué se refiere con esto? Que nuestra relación con el tiempo no tiene que limitarse solo al momento presente. Hay muchas personas que dicen, lo único que importa es vivir tu presente, el aquí, el ahora, el mañana, no sabes, el pasado ya fue, el presente. Y viven desconectados de esos otros tiempos. Él acá dice, en tres tiempos se divide la vida, presente, pasado y futuro. De estos, el presente es muy breve, es justamente el que está en constante transcurrir. Hace dos segundos, ya no es presente, ya es pasado. Y así, está en constante movimiento. No lo podemos capturar, no lo podemos apresar. ¿Y qué nos dice? El futuro es dudoso y el pasado es cierto. El pasado sí lo podemos conocer, porque ya pasó, ya sucedió. El futuro, no, podemos proyectar unas ideas, unas metas, pero todavía no ha llegado. Pero no nos podemos desconectar de ambos. ¿Qué más nos dice? Ninguno otro, sino aquel que reguló sus acciones con el nivel de la buena conciencia, o sea, el sabio, aquel que busca actuar siempre reflexionando sobre las cosas que hace, hace con gusto reflexión en la vida pasada. No gozan, pues, los ocupados, a los que él se refería, más que del tiempo presente, el cual es tan breve que no se puede comprender, y a un éste se les huye estando ellos distraídos en diversas cosas. ¿No? El ocupado está tan distraído, tan ocupado, que ni siquiera vive su presente, que es lo único que le preocupa. Se allade por sí, vive desconectado de esta línea del tiempo que nos habla Seneca. Y nos dice, el hombre de buena conciencia reflexiona sobre su pasado. ¿Cuántos de nosotros vemos al pasado con alegría, con agradecimiento? Algunos de repente viven el pasado con miedo, con temor. No me preguntes sobre mi pasado, no quiero hablar de eso. De repente me produce tristeza, o hasta me da cólera, los errores que uno comete ya no los quiere vivir otra vez, no quiere recordarlos. O cuando conoces a otra persona, de acá para adelante, de mi pasado, ni hablemos. ¿No? Ahí se sienten identificados, parece. Entonces, ¿por qué tenemos esa desconexión de nuestro pasado? O sea, no tendría que ser así, dice Seneca, tendríamos que poder verlo, reflexionar sobre él, porque en ese pasado encontramos situaciones que se pueden repetir más adelante. ¿O no es cierto que muchas veces en la vida repetimos constantemente situaciones en las que constantemente nos equivocamos, porque no nos detenemos a reflexionar sobre lo que ya nos ha pasado? ¿No? Y acá, por ejemplo, hace una reflexión o pone como contraste, ¿no? Así como el ocupado, el que no reflexiona, el que no le gusta pensar en lo que está viviendo, vive desconectado, él nos dice que el sabio comprende con la recordación, con la memoria, el tiempo pasado. O sea, el sabio tiene memoria de lo que ha sucedido, recuerda lo que ha pasado para no volverlo a repetir en caso de un error y toma la experiencia de lo que le ha salido bien, lo que ha podido hacer de la mejor manera, en lo que ha triunfado para poder repetirlo y mejorarlo también. Además, aprovecha el presente y dispone del futuro. O sea, no ve el futuro tampoco con una sensación de angustia, ¿no? ¿Ya qué pasará? No, a veces vemos las noticias y ya no queremos ver porque ya uno dice, ¿ya con qué me voy a encontrar? O cuando van a dar un mensaje a algún político, ya ni queremos escuchar ya con qué cosas nos van a salir. pero el filósofo, el sabio, es aquel que ve el futuro con optimismo porque se da cuenta y entiende que puede actuar en su presente para modificar aquellas situaciones quizás dolorosas, quizás que no han sido tan buenas y tiene un poder para poder realizarlo en el futuro. O sea, no ve el futuro como algo que es fruto del azar, de la casualidad, sino que en el presente puede sembrar las causas que a futuro van a traer los efectos que él desea. Por eso él dispone del futuro. El futuro es parte de su vida. No es que el futuro a él le va a caer por sorpresa. ¿Y qué más nos dice? La unión de todos los tiempos, pasado, presente y futuro, hace que él se alarga su vida. Por el contrario, siendo muy corta y llena de congojas la de aquellos que se olvidan de lo pasado, que no cuidan de lo presente y temen lo futuro y cuando llegan a sus postrimerías, o sea, cuando llegan al final de su vida, conocen tarde los desdichados que estuvieron ocupados mucho tiempo en hacer lo que en sí es nada. Fuerte, ¿no? Pero real. O sea, cuántas personas, no sé si alguno ha tenido esa experiencia, ¿no? Pero cuando una persona de repente ya se acerca al final de su vida, ese miedo, ese temor, ¿a qué se debe? Muchas veces a que sienten que la vida se nos ha pasado casi en un suspiro y sentimos que no hemos hecho nada valioso. O sea, qué triste es para alguien llegar a darse cuenta cuando ya está al final de su vida que la vida no le ha valido para nada. Entonces, nosotros, ¿no? que estamos ahora a tiempo, que estamos en ese proceso de la vida, cada uno en sus diferentes etapas, ¿no? Podemos aprovechar el tiempo presente al máximo, ¿no? Sean jóvenes, adultos, adultos mayores, o sea, no tendríamos que desechar ningún segundo, ningún minuto, ningún espacio de tiempo que tenemos, tendríamos que aprovecharlo al máximo posible, obviamente en aquellas cosas que nos aporten para ser mejores. muy bien, entonces, a la pregunta, ¿no? ¿Cómo ser aliados del tiempo? Podemos acá resumir un poco las ideas que hemos tratado hasta el momento, ¿no? Gracias a Seneca, lo primero, ¿no? Reflexionar sobre el uso que hacemos del tiempo, tomando decisiones conscientes para aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, dedicar un espacio a reflexionar en qué se me fue el día al día de hoy, ¿qué hice hoy de valioso? No sé si en la charla anterior, pero otro de los filósofos estoicos muy conocidos, si lo mencionaron, fue Marco Aurelio, que llegó a ser incluso emperador romano, y él tenía esta práctica, ¿no? de escribir sus reflexiones al final del día, estuviera cansado, estuviera en medio de una guerra, hubiera recibido la noticia del fallecimiento de su esposa o de alguno de sus familiares, se tomaba un tiempo, se reservaba un tiempo de su día para reflexionar en un diario sobre qué había podido aprender de valioso ese día, y a esas reflexiones se le conoce ahora como las meditaciones de Marco Aurelio, que son máximas de vida, que son fuente de inspiración para todos nosotros. Entonces, ¿cuántos de nosotros no podríamos solamente incorporar esa práctica en nuestra vida? tener un diario donde al final hoy en la noche llegando a casa con lo que nos queda de energía poder reflexionar qué pude aprender hoy, en qué invertí mi tiempo que sea valioso o si lo desgasté, si lo gasté en algo que no era nada relevante, qué puedo hacer yo para cambiarlo el día siguiente y mejorar así día a día, ahí está el verdadero crecimiento y como lo vamos a escribir va a ser algo objetivo, concreto, con lo cual nos podemos medir porque si no, si lo dejamos en la mente, en las ideas, hoy nos acordamos, mañana no sabemos y se diluye en el tiempo, o sea, una buena intención también se puede perder, entonces, reflexionando, escribiendo, anotando, podemos llegar a buen puerto. Aprender a vivir, y acá el consejo que nos da Seneca de recurrir a la filosofía, para buscar esa sabiduría que necesitamos para ser mejores y enfrentar los retos de la vida y eso es justamente lo que propone Nueva Acrópolis, con este curso Conócete a Ti Mismo y con todo este programa de actividades, acercar esta sabiduría que no la estamos descubriendo, estamos revalorándola para ponerla en práctica en el momento actual, hace dos mil años se hablaban de estos temas, ha cambiado mucho la problemática desde ese entonces, son diferentes las preocupaciones del ser humano, no, son las mismas, entonces, ¿por qué no entrar en contacto con este conocimiento para poder vivir de la mejor manera? Y finalmente, tener una relación armónica con el tiempo, ser aliados del tiempo, ¿qué implica? Bueno, integrar nuestro pasado, presente y futuro, ¿no? para darle un sentido para darle un sentido a nuestra vida. Solo de esta manera podemos de verdad hacer lo que dice Epícteto, ¿no? Que es aprovechar cada minuto, cada hora, cada segundo, que de verdad tenga un significado, nuestro paso por este mundo, y eso es una preocupación de los estoicos, ¿cuál es el sentido de la vida de cada ser humano? ¿Para qué hemos venido a esta vida? Ya lo hemos descubierto, hemos descubierto cuál es nuestra finalidad de vida, cuál es nuestro propósito, y si lo hemos descubierto, ¿qué estamos haciendo para concretar ese camino? Nuestro trabajo nos ayuda en ese camino, las amistades que tenemos nos ayudan en ese camino. Si lo que acabas de ver te ha parecido interesante, recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando publicamos nuevo contenido para ti. Nos vemos.